¿Qué tal? Saludo nuevamente a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital de Cuadratín Oaxaca. Y continúan estas movilizaciones por parte de profesores del CONALED, quienes están exigiendo la liberación de sus compañeros. Pero vamos a platicar con el dirigente para que nos amplíe más la información. ¿Qué tal? Muy buen día. Pues primero si me puede dar su nombre completo, por favor. Mi nombre es Leóncio Antonio Cortés Martínez, delegado sindical del plantel Oaxaca 039. Ya cinco días que se encuentran retenidos sus compañeros. ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Ha habido acercamiento? ¿Qué es lo que ha pasado? Efectivamente en este momento hay, después de cinco días, hasta hoy hay una mesa de trabajo, de diálogo con el responsable que es el presidente de cabecera, que no ha cumplido con sus agencias y que los docentes de CONALED nada tienen que ver. Llevan cinco días los compañeros, así es que el día de ayer ya se declararon en huelga de hambre, ya que ven que no la población no tiene la intención de liberarlos. Entonces vamos cumpliendo cinco días y es la verdad un momento desesperante para los maestros y maestras que están viviendo. ¿Cuántos se han puesto en huelga? Ahorita los que estamos nosotros en apoyo a los 19 docentes que ya se declararon en huelga de hambre, en apoyo a nosotros estamos haciendo diferentes actividades en todo el estado de Oaxaca. Actividades como toma de oficinas, ¿cómo se llama? oficinas de gobierno y algún bloqueo de carreteras. ¿Y de los que se pusieron en huelga de hambre, cuántos son? En total son 19. ¿Los 19? Los 19 están en esa posición. ¿Cuántos de ellos son mujeres y cuántos hombres? Son la mitad, mitad de 10 hombres, 9 mujeres. Inician con esta huelga de hambre, ¿qué más sigue? Bueno, en este momento nosotros estamos en espera y confiamos en el gobierno que le dé pronta solución, ya que los maestros llevan muchos días fuera de su casa, ya más de 8 días, maestras que no han visto a sus hijos, maestros que tienen alguna enfermedad, avanzadas pastillas, medicamento, entonces esa es la situación crítica que están viviendo los compañeros. ¿Ustedes van a interponer o ya pusieron una denuncia por esta retención de personas? Sí, desde luego la parte legal ya hizo lo que tiene que ver con la demanda ante la fiscalía. El día de ayer pues ellos ya lo están viendo en esa parte. ¿Sería con el delito de secuestro? Pues yo consideramos que están retenidos, están privados de su libertad, ya que nada más los dejan caminar unos metros porque tienen vigilancia en la comunidad. Entonces vamos a decir que están privados de su libertad. ¿Han tenido contacto vía telefónica con ellos? ¿Cómo se encuentran? Pues hay poca comunicación con ellos, de repente mandan unos audios, pero el aviso del día de ayer fue que ya se declararon todos en huelga de hambre, ya que pues no hay condiciones de alimentación y de higiene y de medicamento. ¿De estos que se encuentran enfermos están siendo atendidos por la población que los mantiene retenidos o están a la deriva? No, pues están ahí únicamente lo último que tenemos de mensajes es que sí les aportan algo de alimentación, pero no lo necesario, ya que cada uno de ellos está en diferente situación. Ayer iniciaron ustedes con este bloqueo en algunas dependencias. ¿Hoy qué dependencias estarán por tomar y qué otras acciones realizarían? Hoy estamos en espera, la delegación Oaxaca está en espera, nosotros estamos aquí en una marcha pacífica, nos vamos a mantener aquí en el palacio, pero las otras regiones son las que están actuando, como toma de edificios y carreteras. ¿Esa marcha de la que habla cuándo sería, a qué hora sería y de dónde partiría? Mire, esa marcha que estamos programando, le vuelvo a repetir, nosotros estamos en espera, estamos confiando en que el gobierno haga su trabajo el día de hoy a las 12 del día y todo depende de eso. O sea, de la resolución de esa reunión que tengan hoy, ¿se estaría tomando el acuerdo para la marcha el día de mañana posiblemente? Así es, así es la marcha o en su caso tomar otras acciones más radicales. ¿Algo más que desea agregar? Pues, al gobierno, principalmente al gobernador, exigirle su pronta intervención, ya que no vemos esa ayuda que les corresponde, entonces exigimos la pronta liberación de nuestros compañeros maestros y repito que nada tienen que ver con estos asuntos políticos. Bueno, pues ahí está esta información de lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Oaxaca con esa retención de 19 docentes que están en Mixtequita, que desde el día sábado pasado pues fueron retenidos por los pobladores y los tienen en calidad de retenidos para que la autoridad competente reparta ahí los recursos que le corresponden a tres municipios que están ahí inconformes en esa zona. Por el momento se mantienen retenidas estas 19 personas, 10 hombres, 9 mujeres que pues llegaron, iban pasando por ese punto cuando fueron retenidos y son ocupados para poder negociar la entrega de recursos en Mixtequita. Bueno, pues ahí los dejo con esta información, esperando que siga teniendo un excelente día. Informó para Cuadratín, Oaxaca, Luis Jerónimo. Gracias.